Rafi, media vía de Criticologos.com y como pueden ver a mi izquierda me encuentro súper bien acompañado estamos en el estudio de Criticologos en vivo, bueno en vivo pero grabando esta entrevista de los protagonistas de la película puertorriqueña el episodio, conmigo a mi izquierda se encuentra Paola Millán y a izquierda de Paola se encuentra Arturo Lizardi, gracias muy agradecido que estén aquí conmigo por la oportunidad y muchas felicidades por la película muchas gracias, bien agradecido de estar aquí también estás nerviosa, no estás nerviosa, tranquila relax, relax yo estoy tranquila pero es mi cuerpo simplemente que reacciona así no, relax, aquí estamos en familia y estamos para divertirnos y estamos para pasarla bien y para mí eso es como que una pequeña descripción de lo que es la película y yo la pasé muy bien específicamente por esas últimas escenas que son bien intensas y obviamente no quiero entrar en detalle no vamos a entrar en detalles claro está ya la película se presentó inicialmente en el Puerto Rico Film Festival lo voy a estar preguntando eso yo mismo pero también se va a presentar que eso no lo sabía en el Luzga Film Festival eso también eso me interesa poco y está bien cool que pues tenga otros lugares que se va a aprender pero se va su estreno oficial es el 10 de octubre si no me equivoco ¿verdad? 10 de octubre perfecto perfecto bien cool así que tengo pendiente hay que apoyar el cine puertorriqueño dirigida y escrita por Samani Bea claro está pero te voy a hablar con Arturo primero porque pues yo soy fanático de las películas de terror soy fanático de 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 Scream I Know Where You Last Summer y este estilo y una de las cosas que me friquió a mí tanto fue este último acto cuando finalmente te vemos a ti sentado en esta mesa con esos hojazos y con esa cara y yo me pasó por la cabeza y yo Dios mío este hombre como el Scream o sea no sé ¿qué qué 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 usaste de inspiración de esos qué personajes de estos de de serial killers fueron los que usaste de inspiración para darle 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 como norte hay darle esa forma a tu personaje que tan friki se ven noté que cuando llegué no me atrevo no me atrevo mirando no es que estaba como que no 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 me atrevo porque pues este tú sabes pero sí es que lo que pasa es que las actuaciones para mí fueron muy buenas los dos en la realidad pero pero cuando te veo en escena pues estamos todo el mundo esperando esa revelación cuando sale yo me quedo como que teatro o sea esta cara de psicópata le quedó el o sea como dicen en la madre como dicen por ahí pero ¿cuál fue esa inspiración? hubo hubo varias realmente ¿verdad? este uno basándose parte del del personaje el estudio ¿verdad? clínico de quién es y lo que lo que es también ¿verdad? y para eso hubo muchas figuras de vida real ¿verdad? otros asesinos en serie que que conocemos por ¿verdad? documentales todo la todo el pietaje que hay hay hasta entrevistas de ellos que uno puede ¿verdad? estudiar ahí hasta wow yo creo que había un canal de youtube que era un psiquiatra un reportero británico y un ex agente de la CIA analizando las entrevistas de ellos y que microexpresiones eran comunes entre ellos y los ojos que era bien importante porque son gente que están constantemente maquinando constantemente planificando como manipular son mentes que están activas constantemente y ¿verdad? ¿cómo lograr eso también con los horarios de filmación? claro por la noche eso era un mínimo como de ocho cafés ¿verdad? para poder estar en la zona cuando me hacía twitch el ojo yo sabía que estaba ahí nítido yo obviamente ustedes dos como actores el trabajo del actor es seguir las instrucciones de la directora al director y darle ese tono quizás esta pregunta va a ser abierta para los dos ¿hubo un margen? ¿hubo una oportunidad de improvisación para darle vida a tu personaje? ¿o seguiste la línea de Samar y lo que Samar le dijo y lo que vamos a hacer? bueno pues Samar fue muy clara de lo que quería desde el principio así que ¿verdad? después de que se establecieron en conversaciones cosas que veíamos iguales quizás distintas si había un espacio de ser lo más orgánico y lo más consciente posible porque surgieron cosas que no se habían conversado y no estaban en el guión dando ¿verdad? ese espacio y de repente era esto me gustó vamos a seguir por aquí esto está chévere así que sí que no sí seguíamos como este pie esforzado que nos había dado Samar pero sí había la libertad de explorarlo mientras estábamos haciendo claro había mucho en el mismo libreto tenía mucha información de los personajes el mismo Michael Padilla literalmente tiene un documental que te está dando toda la información que te hace falta como actor tuvimos un proceso de ensayo también que se fueron descubriendo ¿verdad? en lo que Paolo y yo entrábamos en ritmo porque es una escena que creo que eran 14 páginas en el libreto que estamos ahí para adelante y para atrás hay cambios de intensidad de momento tú estás en control de momento yo y de momento ¿verdad? tiene muchos layers como tal esa parte pero fue un proceso bien chévere siempre es bien divertido eso con el director ¿verdad? uno está ¿verdad? uno como actor lo que hace el trabajo de uno es servir la historia ¿verdad? a través del lente del director y en mi caso pues Samar se le enviaron yo le hice un par de videos a ver qué manera mira ¿verdad? uno siempre quiere saber qué película estamos haciendo cuán grande cuán pequeño uno puede ser toma 11 versiones diferentes del personaje y más o menos lo vamos montando poco a poco Paola quiero regresar contigo porque Natali está pasando o sea es fanática de estas series y está true crime dramas y todo este tipo de basado en hechos reales y basado en le gusta estudiar pero también tiene la trauma mental por la que está pasando y me gustaría saber obviamente yo sé que tú no te pareces mucho a ella pero qué cosas tú quizás aprendiste de ella que te llevaste contigo y qué cosas mientras fuiste trabajando el rol de ti pudiste aplicar el rol wow qué buena pregunta un poquito complicada también sí gracias porque me está haciendo cavilar mira pues yo creo que desde mis procesos creativos yo siempre busco qué diferencias y qué similitud podamos tener para entonces de ahí partir para mí algo que Natali y yo quizás compartimos es esta noción de de calma que siempre queremos y quizás no no somos muy alborotosas no somos muy alborotosas y qué ha aprendido de Natali y creo que esto ha sido ahora en el proceso de ver la película tantas veces porque me ha tocado verla ya varias veces creo que es este esa valentía que uno este subestima que se tiene porque todo el mundo tiene la capacidad de confrontar y afrontar con miedo sin miedo con coraje con todas las emociones porque todas son válidas pero hay una capacidad de hacerlo verdad al momento de tener ese fighter fleet y eso creo que lo estoy viendo ahora viendo las películas que tenemos en similitud eso es que uno yo digo que uno como actor uno siempre vende algo o sea uno siempre se lleva algo de sus roles me gusta hacer tipo preguntas a todo el mundo porque cuando has tenido la oportunidad de hacer diferentes roles pues uno siempre se lleva uno aplica algo ahora te tengo que preguntar porque yo quiero una cosa que yo vuelvo y resalto de la película son actos si no son muy buenas tú yo ahora home point digo no lo estoy diciendo la directora está aquí pero es que la realidad la realidad es que te tengo que preguntar eso como tú logras hacer eso o sea como te sale de la nada porque mientras tú no estabas con el café encima para poder mantener esa cara de psicópata yo te veía yo pero como que estamos el pollo llorando de esa manera así con tanta lágrima te está ahí deshidratando y una y otra y otra por eso yo estoy claro como funciona por eso yo estoy claro como funciona el proceso de filmación y yo estoy pensando jesucristo esta mujer sale con otra momentára ahí de esa película con tanta llora era que pasaba por tu cabeza cuando tenías que uno yo creo que era primero estar clara de quién era Natalie como estas diferencias dos que es Natalie quien está pasando por esto y no yo que eso es una conversación controversial acerca del actor y esa división entre el personaje pero si esa conciencia de que esas circunstancias no son mías y no juzgarla y no juzgar lo que está pasando simplemente confiar en las decisiones que se tomaron acerca de la escena y los personajes y darles ese sí mágico tan espectacular pero después hay como un momento de decompressing hay un desenlace donde vemos una nada tan diferente que eso es algo bien cool yo creo que ese es el último acto para mí una de las cosas que va a brillar también de la película Arturo y en el caso tuyo tú tuviste un trabajo complicado de compartir escena con algo que a mí me encantó con una estrella que yo creo que es más importante que ustedes perdónenme que lo diga de esa manera pero pues es más importante que ustedes y yo admiro como admiro la manera que Pájola podía yo admiro tu paciencia para poder trabajar con este ¿cómo se llama? Hermione la perrita ¿verdad? la perrita ¿cómo tú lograste? y esto te lo estoy preguntando porque yo sé que no es fácil trabajar con hace poco entrevisté como se llama René Jean Jean Reno el actor Jean Reno y estaba trabajando con pingüinos y esa pregunta es de ahí señor ¿cómo tú trabajaste con 12 pingüinos? porque esto no es fácil ¿cómo lograste? los pingüinos son otra cosa pero el perro no se está quieto nunca los gatos nunca están quietos juntos ¿cómo tú lograste que con toda tu cara de psycho lograste mantener que la perrita estuviera calmada durante tu casa? digo en el cine se siente una hora y pico mientras está la venda pero obviamente el escase a ustedes es diferente cuéntame esa experiencia yo en algún momento pensé como que vamos a tener que comprar un peluche o algo para yo poder tener la referencia porque ella obviamente Hermione y como lo dicen en la película ¿verdad? el personaje de Hermione está basado en Hermione ella es bien cariñosa ella estaba conmigo aquí un ratito pero después de 10 15 segundos ya se aburría entonces se me escurría no se veía ¿verdad? en escena pero ella se me escurría entre las piernas y se iba a janguear con el crew y entonces yo me quedaba como haciendo que ella estuviese aquí básicamente y tratando ¿verdad? el poker face pero ella ya estaba con los de audio jangueando por allá este so fue bien chévere porque cada vez que empezábamos la escena ella venía y cariñosa otra vez como que ah mira tú otra vez que se yo y estaba aquí un ratito y de momento se iba otra vez por ahí por abajo y se quedaba una super chula y eso y siempre estuvo siempre estuvo ready siempre ¿verdad? en verdad uno se impresiona porque en el set no siempre lo ves pero de momento estás viendo la película y es que ella hace el gesto y se ve a la perrita como que preocupada y es como que diante está actuando de aire está dando todo primerísima actriz es la realidad última pregunta para dejarlo y mayormente aquí lo que quiero es invitar a la gente a que vaya a ver la película ¿qué puede esperar de ella? que ustedes entienden que se deben llevar que ellos estén pendientes y estén pendientes de esta cosa que deben echarle el ojito y se pueden llevar cuando vayan a ver la película Arturo tú primero mira pues si les gustan los documentales de True Crime si les gusta el suspenso si les gusta el drama si les gustan los momentos de tensión vayan a verla porque esos son todos recetas ingredientes de lo que es la receta del plato principal que es entretenimiento es una película bien entretenida y vayan a verla la van a pasar ahora hago eco a las palabras de Arturo y además de eso que es una película puertorriqueña exacto y que está bien divertida exacto hay que y siempre hay que ir a verla hace primer fin de semana porque hace primer fin de semana determina si nos quedamos por un par de semanas más la directora sabe eso más que yo digo yo yo siempre lo digo porque yo conozco ya cómo funciona el ambiente y en el mundo entero funciona así el primer fin de semana es que determina si nos quedamos o no nos quedamos y si yo a mí para mí siempre es un orgullo poder resaltar el cine puertorriqueño o el cine independiente pero para mí siempre es un orgullo pero siempre obviamente le doy espacio al cine puertorriqueño más que nunca obviamente soy puertorriqueño y los puertorriqueños ya somos orgullosos y pues nuevamente quiero darle las gracias por la oportunidad por venir hasta acá que son los números dos en venir acá desde antes de la pandemia obviamente con la pandemia las cosas cambiaron y ya todo se hace por Zoom pero creo que Macha Cardona y ustedes son los que han estado aquí y Macha nos quedó encantada este bueno el flor de candela el flor de candela y así eso es lo que digo de Macha felicidades y nada mucho éxito y en el futuro y en todo lo que vengo por ahí gracias por tenernos y nos vemos y y las 18 y las con las